El primer recuerdo de la fotografía es cuando hice mis primeras fotos. Yo realmente nunca tuve contacto con la fotografía antes de tomar una cámara. Fui a hacer mis primeras fotos, fue el primero de mayo de 1986. Recuerdo que estaba un poco anulado, de pura casualidad le di al clavo en la exposición, tomé las fotos y en el momento que tomé las fotos y vi los resultados, en ese momento dije, esto es algo que yo tengo que hacer. De composición sí sabía, porque yo hacía dibujo y yo quería, mi idea de siempre, mi sueño era ser escultor. Yo estaba muy vinculado a los movimientos de izquierda y decía además, esto es útil para la vida cotidiana, para la comunicación, para denunciar cómo se comporta este gobierno. Entonces para mí fue un medio de expresión excelente desde ese momento y desde ese momento no he dejado de hacer fotos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a representar los conventos! ¡Ya ganar 10 pesos! Ok, voltea tantito para acá tu rostro y hacia arriba, eso es, ahí así, un poquito más arriba la cara, un poquito menos el rostro ahí y más acá, ahí, ahí está chido, si no te veo los ojos, más arribita la cara, ahí, ¿ya tienes rato, carnal, viniendo acá, ¿cómo cuántos años? Salí del reclusorio, carnal, ¿cuántos años saliste? Entré a los 18, me aventé dos años, ¿dos años? ¿Hiciste alguna manda o le pediste al santo? ¿Y si te cumplió? ¿Cada 28 o nada más? No, todos los 28, órale, está chido, vale carnalito, pues está chido. La serie que estoy haciendo aquí en San Judas es algo que se llama Iluminados, oye amiga, te puedo pedir un favor, te puedo hacer una foto, aquí, ok, gracias. Este proyecto se llama Iluminados y es un proyecto de beca que estoy haciendo para el Sistema Nacional de Creadores. La idea es iluminar con flash a la gente y que se vea como si le estuvieran pidiendo al santo, como si estuvieran en contacto con los dioses, ¿no? Estoy haciendo el trabajo en la Basílica de Guadalupe, aquí en San Hipólito, los 28 de cada mes, el Vía Cruces de Iztapalapa y una peregrinación que viene de Toluca. Bueno, estas son fotos, lo que hacía, antes cuando la fotografía era análoga, lo que iba haciendo era por temas, iba conservando mis fotos, esto es todo lo que hice de Nesa, todo esto es sobre Nesa, hice todo un proyecto sobre Nesa Huacoyot y imprimía yo las fotos, así, este sí es un papel como de resina, le llevamos nosotros, es un papel más plastificado, no es fibra, pero nos servían de pruebas. Y todas estas son copias que yo hacía en mi laboratorio, ¿ves? Era muy padre trabajar en esto. Además, bueno, era papel en fibra, fotográfico, etc., es otra cosa esto, que ya prácticamente no, no se hace, y que, yo sí creo que los fotógrafos tenemos que regresar a hacer esto, ¿no? Estas son las copias que yo iba armando y hasta que ya decidía cuál de estas quedaban. O sea, aquí hay varios proyectos, entonces yo las iba así archivando por temas. Este es bueno cuando Saúl era joven de los taifanes, Santana, este, Cito Páez, ¿no? Estas son de la maldita vecindad. También hice toda una serie que se llamaba Rock en Español, Pacho, mira. Donde está bajo el bello. Bueno, en esta foto no la quería que la vieron, pero bueno, ahí está. Y una de las cualidades que tienen las fotos que yo hago es que no reencuadro nunca, ¿no? Siempre es el encuadro. Alguna, tampoco soy un purista, a veces si lo amerita, la toma, se hace un reencuadre, pero finalmente todo se trabaja tal como las tomo, porque todavía vengo de esa escuela donde la fotografía era el discurso fotográfico, partía del encuadre, ¿no? De la postproducción. Este año, el 12 de diciembre, nueve años de ir de peregrino a la Basílica de Guadalupe. Y digo de peregrino porque uno no puede entender al otro, sino de alguna manera ser peregrino. Entonces, es una especie de manda. Tengo que cumplir 12 años, del mes 12, durante 12 horas, del día 12 de diciembre con la Virgen de Guadalupe. Ahí se cierra un ciclo y ahorita estamos abriendo otro que es con San Judas, que es cada día 28 de cada mes y en el Viacrucis llevo 5 años trabajando. ¿Te puedo hacer una foto aquí, rápido? Ahí voy, ahí voy. Y ahorita te vuelves a formar, ahí es donde está el San Judas. Sí, sí. Vente, te hago una foto rápido. Ay, ya se acabaron. ¿Tú vienes cada 28? Sí. Ok. ¿Cuántos años tienes viniendo por aquí, carnalito? Seis años. ¿Seis años? Sí. Ah, pues ya tienes rato ya. ¿Más acá? Ya te conoce todo. Ya te conoce todo el mundo. ¿Más acá? Ahí. ¿Tu abanico? ¿No tienes un San Judas, de casualidad? Bueno, un poquito así. Ahí, así. Ahí estás muy bien. Aquí es donde tengo todas mis chucherías para hacer fotos. Bueno, mira, aquí está la cámara con la que trabajaba. Que es esta Pentax. Dices el tamaño del negativo. Te daba 12 fotos. Son como de 35 milímetros nada más que grandes. Porque las de formato medio tienen otra estructura. Pero esta me gustaba mucho precisamente por eso. Porque podía trabajar. Este. Como si fuera una cámara de 35 milímetros. Tiene la misma, la misma estructura. Estaba encantada porque le podías quitar este. Y grabar desde aquí. Bueno, tomé más llenas fotos desde acá. Esto que ven aquí es una cámara completa. Por ejemplo, aquí le vamos a poner un 30 de segundo, un 60 de segundo. Lo único que le hace falta es la caja. Pero esta ya es una completa. Esto es una cámara completita. Nada más que levanta tantito así para que salga la luz. Ahí está. Mira, acá la luz. A mí lo que me emociona es el personaje. La gente que se siente feliz, que se siente orgullosa, que se siente como muy cómoda con lo que está vistiendo, con su imagen, con su look. O sea, entendiendo imagen como algo mucho más amplio. Con todo esto, con todo esto que te expresa la gente, su lenguaje corporal, la vestimenta, la actitud, la mirada. Toda esta aura de alguien, de esos personajes, realmente eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Para mí, si llega a trascender de alguna manera mi trabajo, tendría que trascender a partir de estos personajes. Yo no escondo al autor, yo no escondo a la pose, yo no escondo al... O sea, todo lo que está en las imágenes es algo que yo he estructurado primero en mi mente, antes que en el de afuera. Sí son personas, sí son situaciones, sí son lugares, pero tienen que ver más con una idea de cómo es que yo miro a la gente. Son varias cosas que a mí me interesan básicamente con la fotografía. Son tres ejes temáticos. La identidad, la vestimenta como una forma de expresión y algo que yo he llamado como la migración cultural. Porque la gente no solamente viaja con cosas, sino que viaja con una serie de culturas, de tradiciones, de formas de entender el mundo, la vida, los gustos. Y eso se transmite tanto de generación en generación como de un lugar a otro. Y eso lo va transmitiendo a partir de la vestimenta. O sea, la vestimenta es una forma de decir cosas. No solamente nos sirve para vestirnos, para el frío, para el calor, etc., para una fiesta, sino que dice cosas de lo que nosotros somos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. Y eso es a mí lo que me ha dado continuidad a muchos de mis proyectos y sobre todo a estos que tienen que ver con el tema religioso. Cómo la imagen, la estampa, la actitud proyecta lo que la gente siente y lo que la gente cree. Hace una vez que ya hice mis tomas, como se dieron cuenta ya en la iglesia de San Hipólito, yo lo que hago es iluminar y prácticamente las imágenes están hechas tal y como... No les trabajo mucho sino ciertas cosas, ¿no? Entonces en Photoshop lo que hago básicamente es revisar el foco, que esté bien. Le bajo el contraste hasta que quede más o menos así. Para no perder del elemento, pero que no sea tan llamativo. Sin quitar el elemento ni nada, nada más lo hago más oscuro. Lo que hago es una especie de perspectiva de iluminación. A mí me interesa que el personaje principal quede mejor iluminado que el resto de la escena. Entonces aquí hay varias cosas que me brincan en la cuestión de la iluminación. Y lo único que hago es bajarla, bajarle el contraste. El personaje que me interesa debe de estar mejor iluminado que cualquier otra parte de la foto. Finalmente salen como iluminados como a mí me interesa que salgan iluminados. Y no le quito ningún elemento ni le agrego nada, ni mucho menos. Que el personaje tenga la máxima presencia en la fotografía. Aunque me interesa el contexto, ¿no? Porque estos son los contextos de los puestos y de las áreas que están alrededor del tema que estoy trabajando. La fotografía para mí es una forma de expresión, es una forma de decir cosas, una forma de comunicarme con los demás, una forma de decir lo que soy, una forma, una invitación a la gente que mire a partir del cristal que yo estoy mirando a esta realidad. Es mi vida, es mi obra, pero fundamentalmente es una forma de comunicarme con los demás. Gracias. 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 Gracias.